Tras cuatro meses de ausencia, la rusa María Charapova regresó con el pie derecho al vencer en dos sets por 7-6 y 6-0 a la eslovaca Victoria Kuzmova, en el abierto de Mallorca. Una lesión de hombro ocasionó la baja de María, pero logró recuperarse en los últimos días y así estar lista para Mallorca, en donde pudo asegurar su primera victoria al imponerse a la eslovaca en 89 minutos. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.